Y las diligencias preliminares, en función de ello, las realizó el doctor Leandro May, que se encontraba en turno en Reconquista. Es decir, se recibió la denuncia aquí en el CTD, en el Centro Territorial de Denuncia, que funciona en el guión 2553, en sede de la Unidad Fiscal Reconquista. Allí el administrador de la firma damnificada da cuenta de un hecho irregular que había vivenciado dos días antes, en la cual toma conocimiento de la existencia de animales pertenecientes a la firma en el fundo aledaño, en el fundo rural, en el campo aledaño, contiguo, y que presentaban signos de adulteración, las marcas de los animales. El número, en principio, era reducido a 1415. Eso es lo que motivó, en consonancia con que la denuncia habla de una faltante de 2.000 animales. El denunciante referencia que se desempeñaba, se desempeña como administrador de la firma desde hace un año. Entonces, ahí tenemos el marco temporal. Cuando hablamos de 2.000 animales, cuando él denuncia lo de los 2.000 animales, y teniendo en cuenta esta cuestión irregular que advierte, y una constatación que lo confirma, es que el doctor May, con atinado criterio, decide solicitar el libramiento, las órdenes de allanamiento, que fueron libradas, y es allí donde empiezan sucesivos allanamientos con resultados positivos, es decir, con el secuestro de una cantidad muy importante de animales, 150 en un primer momento, luego en otro allanamiento, o en circunstancias en las cuales se iba a realizar otro allanamiento, se secuestran 217 vacas y 120 terrenos más, luego en el último allanamiento, 20 animales más. Entonces estamos hablando de una cuantía alta de animales que han sido secuestrados. Eso relacionado también con el número de los animales faltantes. De todas maneras, Pepe, y esto también se lo puede ilustrar la audiencia, cuando hablamos de 2.000 animales en el término de un año, lógicamente 2.000 animales no desaparecen de la noche a la mañana, seguramente en el derrotero que supone este año de accionar, que nosotros consideramos delictivos, sobre los cuales entendemos que existe evidencia suficiente, seguramente en este año, en sucesivas ocasiones, se han ido produciendo estas situaciones irregulares, y muchos de esos animales ya han desaparecido por la lógica misma, la naturaleza, la naturaleza o el resultado final, el destino. Sí, sí, sí. Nico, pregunto. Se han painado seguramente. Pregunto, ¿cuántos son los que están detenidos en este momento? ¿Dónde están detenidos? ¿Cuál es la causa por la cual están detenidos cada uno? ¿Y qué cantidad de animales se recuperaron ya? Bueno, el cargo, creo que tenemos unas plaquitas por ahí para acompañar esto que va a decir Nicolás. Con respecto a los animales que han sido secuestrados, tenemos que sumar las 152 más 217 más 120 más 20, estamos hablando, la verdad que como fueron cíferos, sucesivos secuestros, sucesivos allanamientos, es un cuarto de lo que se presume está faltando. Sí, sí. Es un número importante porque más allá del tenor de la denuncia, de la magnitud de la denuncia, es absolutamente infrecuente, inadictual, que se consiga el secuestro de 500 animales aproximadamente, haciendo un redondeo. Estamos hablando de que al margen de la denuncia en sí, el obtenido de los secuestros, de los allanamientos, es muy importante a nivel numérico. Por respecto a lo primero que me preguntaba, Pepe, mirá, te cuento. En un primer término se producen tres detenciones que derivaron en imputaciones. ¿Cuáles son las figuras, las conductas que se achacan? A vigiato, la conducta consistente o calificada como a vigiato triplemente calificado. ¿Por qué? Por el hecho de la participación de tres o más personas, porque consideramos que aquí hay una organización, por el hecho de que como modalidad, si se quiere, posterior al apoderamiento ilegítimo de animales vacunos, realizaban marcados, sobremarcados, adulteración de marcas y señales. Esto también es un agravante. Y el agravante de que una de las personas partícipes de esta organización es una persona dedicada al cuidado a la crianza de animales vacunos. Esto está reconocido. Y todo esto en concurso real significa que se le suma a estas conductas la conducta de participar o pertenecer a una asociación ilícita. Estas figuras son las utilizadas con respecto a las ocho personas. Hubo tres tandas distintas de imputativas, de acuerdo a cómo fueron prosperando los allanamientos. En primer término, tres detenidos, tres imputativas, se encuentran en prisión preventiva sin plazo determinado. Estas conductas a vigiarse triplemente calificado de asociación ilícita. Luego de un allanamiento posterior positivo, se producen tres detenciones más, también las mismas figuras, aunque la participación en ese caso es un carácter de partícipe necesario, no de autores y de miembros y no de jefes de asociaciones ilícitas. Esas personas se encuentran en prisión preventiva por el término de 90 días a los fines de que no entorpezcan el normal de uso y obtención de evidencia en este procedimiento de la investigación penal. Y en última instancia, se suman a los seis ya mencionados, al número de seis ya mencionados, dos personas más, que también como derivación de una declaración testimonial que obtuvimos y de la misma declaración de uno de los diputados en la segunda audiencia, es que, y a su vez, el resultado positivo de un allanamiento, se suman dos personas más. Actualmente, entonces, Pepe, tenemos ocho personas diputadas por delitos concernientes o calificados, como el diario simplemente calificado y asociaciones ilícitas, y se encuentran en carácter de preso preventivo. En prisión preventiva, alojados en la unidad, en la alcaldía de la unidad regional de Simonovena, en la ciudad de Vera. Eso básicamente parte, por decirlo de alguna manera, Pepe, en función de lo que me consultaba. No sé si se me escapó alguna cuestión que me preguntaste y no responde. La situación del abogado Agú y de su hijo, el contador, ¿cuál es? Bueno, las personas que, como te dije, todas las personas que fueron imputadas por estos hechos, que arrojo número de ocho, como te mencionaba, están siendo investigadas por el adjeto triplemente calificado y la asociación ilícita. En una primera tanda, dentro de la cual se imputó a las dos personas que vos mencionabas, se les adjudicó las conductas de la autoría del abogado triplemente calificado y la jefatura de la asociación ilícita, y esas personas se encuentran en carácter de preso preventivo, en prisión preventiva, sin un plazo determinado. A los fines, justamente, nosotros entendimos de su momento, y así lo pusimos en la audiencia, de que había fuertes indicios de intención de entorpecimiento probatorio. Por lo cual, entendió pertinente el juez, interviniente en la causa, el doctor Basualdo, hacer lugar al pedido de prisión preventiva sin plazo. Esa es básicamente la situación procesal de las personas que vos mencionabas. El doctor le preguntó, ¿van a ser derivados a las flores o no? Bueno, eso es una cuestión, en realidad, que tiene una naturaleza más administrativa que lo que, de alguna manera, responde al interés cautelar, procesal, que tenemos nosotros desde el MPA. Es decir, yo lo que postulo, como agente fiscal, y lo dice en la audiencia, es la imposición de la prisión preventiva para preservar el proceso de que estas personas en libertad lo entorpezcan. Es decir, que frustren la colección de alguna evidencia. Después, la cuestión relativa a dónde se encuentran alojados, en realidad, excede el interés del MPA. Hubo una audiencia al respecto porque interpuso un recurso revocatorio a propósito de la habilitación para el traslado a las flores, que había realizado en su momento el doctor Basualdo. Se realizó una audiencia en la cual, incluso las partes también, en el acusador privado, ha manifestado los mismos términos que yo te refería recién, Pepe, que no era, en realidad, de interés de él, dónde estaban alojados. Y, además, se reveló en la audiencia una cuestión que también es de atención. Actualmente, en la unidad regional de Simonovela, en Vera, en la alcaldía de Vera, y esto, en función de la entrevista o de la declaración de una persona con un cargo en dicha unidad, se encuentran alojadas personas condenadas, incluso presos que están a cargo de la justicia federal. Por lo cual, el juez entendió, yo creo que continuo, que, en todo caso, si había una cuestión de superpoblación, esa superpoblación se debería ir amenguando el número a partir del traslado de aquellas personas que estén en otra situación procesal. En principio, aquellas personas que estén transitando una condena. Y, en todo caso, en orden a impedir, digamos, o evitar el impedimento de contacto entre los diputados y sus abogados defensores, que permanezcan allí alojados todos los involucrados en la presente causa, imputados, como te decía, y en prisión preventiva, Pepe. Básicamente, esa es la cuestión como se ha dado. Yo, sí me he interesado, me interesa, lógicamente, como agente fiscal, que no haya, tampoco se vulnere el principio de igualdad. Es decir, en esa entrevista que se mantuvo en la audiencia con esta persona que responde o que tiene un cargo funcional ahí en la alcaldía de la Unidad Regional de Semonovera, en Vera, bregué justamente porque no haya ningún tipo de favoritismo ni preferencia. Esta persona me refirió que, de alguna manera, el pedido no respondía a esta cuestión. Así que, básicamente, zancada esa cuestión, es que el juez resolvió que permanezcan allí en esta... Perfecto. Le pregunto, Nicolás. Madera, los Balsaretti, los Agú, creo que es Velázquez, el otro peón. ¿Puede haber más? Mirá, esa es una consulta que se me ha hecho, y la respuesta, en realidad, y no es una respuesta evasiva, elusiva, sino que tiene que ver con las contingencias que se van dando en forma diaria, Pepe. Vos sabés que esa pregunta me la hacían cuando hicimos la segunda tanda de imputativa, con la segunda tanda de detenidos, lógicamente, y yo respondí entonces lo que también reproduzco ahora, que era imposible para mí vaticinar. Y, en efecto, en ese momento llevábamos seis detenidos e imputados, y se sumaron dos más. ¿Qué quiero decir con esto? En el plano de lo que tenemos hasta ahora, por lo pronto, en este momento, no existen elementos incriminatorios que me lleven a mí a detener para imputar, y, en todo caso, pedir la prisión preventiva a otras personas. Ahora, esto es día a día, Pepe. Esto es día a día, porque esta es una causa muy importante, muy voluminosa, y que nos ocupa gran parte del tiempo. Nico, lo de usted termina con la condena, si es que así corresponde, para cada uno de estos incursos en el presunto abigeato, el robo del siglo, le nombraron a las gamitas. Pero la gente habla del lavado de activos, ¿no? Generalmente dice, bueno, el lavado de activos, del narcotráfico, ¿quién lo hace? Y el lavado de esto, ¿quién lo hacía? ¿Qué camionero trasladaba los animales que tenían doble marca? ¿Quién compraba? ¿Qué frigorífico compraba? ¿Quién era el vendedor al frigorífico? Aquí se estaba, de algún modo, evadiendo impuestos y demás. Amén del robo, ¿no? Sí, Pepe. Bueno, el lavado de activos configura, como bien decís vos, un delito en sí, autónomo, independiente. Lo que ocurre es que, por la naturaleza, ese delito requiere alguna profundización en lo que tiene que ver con la investigación de orden patrimonial. Lógicamente, nosotros tenemos que recabar datos, documentación que respalde, en todo caso, una hipotética imputación de esa figura delictiva. En principio, nosotros tenemos esto acá, lógicamente, en este tipo de accionarios, siempre esta cuestión del lavado de activos está bajo investigación, porque, como bien decís vos, hay una suma dineraria importante de trasfondo de toda esta maquinaria que se requiere de sustracción de animales. Pero lo cierto es que, para ahondar sobre ello, nosotros tenemos que ir acumulando elementos. Por eso es que te decía que esto es día a día y cada día estamos sumando elementos. Cuando tengamos, en el caso de obtener los elementos conducentes a esa imputación, eventualmente se realizará la atribución de esa conducta, es decir, la de lavar dinero. Es decir, de intentar canalizar, por vía lícita, dinero obtenido en forma ilícita, producto de un accionario delictivo, como el de la vigiato. Sí, señor. Hay una red de complicidad también, porque aquí tenemos que ver qué otros, la gente de seguridad, para dónde miraba, los controles en la ruta, la hoja que lleva, a ver, pero estos animales tienen doble... Bueno, me parece que es mucho más grande, ¿no? Y que no es de ahora. Yo coincido por eso, Pepe, yo coincido con esta interpretación o esta reflexión tuya, en orden a que, evidentemente, en estos accionarios siempre se requiere algún tipo de connivencia, sobre todo cuando es tan voluminoso y tan extendido en el tiempo el delito. Ahora bien, nosotros para eso, y esto está emparentado también a lo que te respondía con respecto al lavado antiguo, lo que tenemos que ir haciendo es reuniendo elementos, si esos elementos son suficientes, vamos, en el caso, lo último que vos me mencionabas, en todo caso, involucrando a más gente, eventualmente más imputados, por algún tipo de participación en este entramado, por la cuestión que vos referenciabas. Hay algo que nos induce a pensar que así es, porque es incluso producto del sentido común, yo coincido con vos, pero eso después tiene que pasar por el tamiz jurídico. Sí, sí, sí. Hay que probarlo. Como vos decías también en un principio, esto es muy joven, porque la denuncia fue radical el 19 de febrero, hoy es 18, mañana se cumple un mes. Así que, en ese sentido, estamos en un momento todavía embrionario, pero... Nico, ¿Pueden seguir en libertad las personas que están ahora detenidas? ¿En algún momento la presión preventiva se termina? ¿Pueden seguir en libertad mientras continúa el proceso? Mirá, te comento, Pepe, la presión preventiva tiene un rol, una función instrumental, para ilustrar un poco a la gente qué significa, no es un adelantamiento de la pena, no es un reproche que el Estado le hace a una persona por existir sospechas sobre ella por la comisión de un delito, sino que está dirigida a evitar dos cuestiones, que la persona fugue, es decir, que se sustraiga el proceso que se mande a mudar, para decirlo en términos coloquiales, que se vaya a otro lugar, para evitar continuar, digamos, ligado a la causa de una forma efectiva, o entorpecer, es decir, estando en libertad, tratar de eliminar o alterar algún tipo de evidencia que a nosotros nos pueda servir para lograr ese eventual reproche penal. Si esta persona se encuentra actualmente en prisión preventiva es porque el juez ha entendido a petición nuestra de que existe riesgo puntualmente y básicamente de entorpecimiento probatorio de esta causa. Ahora bien, la ley, la ley procesal habilita a las partes, a las defensas a que puedan peticionar conforme el transcurso del proceso y novedades que se puedan ir dando, peticionar la morigeración, o sea, la modificación de la situación cautelar. Es decir, que cese puntualmente, por ejemplo, la prisión preventiva. Eventualmente, si eso ocurriere, nosotros vamos a ver cuál es nuestra postura con respecto a esto y en el caso de que haya una controversia, una imputa entre lo que piensa la defensa y lo que pensamos nosotros, nosotros mantendremos en todo caso la postura de que tienen que seguir en prisión preventiva y decidirá el juez. Pero, esto es una situación que se quiere mutable, que puede variar o no, en principio. De la misma manera aquellos que están por el caso de 90 días, nosotros si creemos que continúan los riesgos procesales, podemos pedir que se prorrogue el plazo. Es decir, eso está sujeto a una revisión o a un estudio permanente. Bárbaro. Bueno, seguiremos de cerca el proceso hasta que, bueno, se dicte la sentencia, así que corresponde a cada una de estas personas que están imputadas hoy con este delito que allá lejos y hace tiempo cuando era chiquitito no era, digamos, era escarcelable, era escarcelable y hoy estamos hablando de millones y millones de pesos y vas a saber uno si es que miramos para atrás desde cuándo venía, ¿no? Desde cuándo venía. Pero bueno, para eso está la justicia, para eso están ustedes, para que trabajen y para que lleven adelante y es que esclarezca toda esta situación. Que ojalá no se repita y que ojalá no se esté repitiendo, porque la pampa es tan grande y no hay alambrado y ahí es todo cruzado. Agradecerte Nico este tiempo y estamos a tu disposición cuando quieras venir al estudio. Gracias Pepe. Para mí es un gusto siempre hablar con ustedes, Pepe. Por favor. Con vos que es un policía de boca destacada. Felicitaciones por la tarea que llevas adelante, con mucha energía. Muchas gracias Pepe. Saludos. Adiós. Bueno, dijo ayer Jorge Laña el abogado que estuvo en representación de la jefa de policía que pronto va a haber novedades en San Cristóbal con respecto a la Vigeato. Lo que habla, bueno, una vez charlábamos con un personal de la Guardia Rural de los Pumas y dicen que hayan venado tuerto al sur de la bota. Es tan, pero tan grande como lo que ocurre acá en el norte de Santa Fe este tema de los cuatreros, el tema de los cuatreros. Y hay distintos estamentos, está el dueño, está el que da la orden, está el que cumple, está el peón, está el que sufre las consecuencias como el italiano que tiene 2.000 cabezas, bueno, ahora tiene 1.500 cabezas menos, ¿no? Porque han recuperado 500. Vamos a hacer una pausita, vamos a hacer una pausita, todavía tenemos que hablar, ya que hablamos de seguridad, viste que a seguro lo llevaron preso, ¿no? ¿Eso sabe por qué lo llevaron preso a seguro? Lo llevaron porque no tenía ADT, porque si hubiera tenido ADT no lo llevaban, no lo llevaban. ¡Gracias!